Amigos, pues ya llegamos al campamento Happy, que es donde vamos a pasar la noche el día de hoy. Miren, ya armamos la casa de campaña y nos asignaron este espacio, pero si se dan cuenta en toda la orilla del cañón, un espacio para la casa de campaña con su respectiva palapa y para que puedan tener su vehículo si es que vienen en un particular. Y vean, por allá tenemos de fondo el cañón. Por allá, no sé si alcancen a ver las lanchas. Nos comentaban que para bajar, para dirigirnos a los manantiales Chidi, hay que tomar ese camino que se ve allá y la camioneta o el vehículo se puede dejar en una de las vueltecitas. Hasta ahí hay unas personas que nos indican que es ahí donde puede quedarse el vehículo. Ya uno tiene que bajar caminando hasta donde se encuentran las lanchas para que posteriormente la lancha nos lleve a los manantiales. Así que bueno, me voy a cambiar para que ya estemos listos porque ya nos están esperando y sigan viendo el video. Oigan amigos, pues ya venimos otra vez en el auto. Salimos ya del campamento Happy para tomar la ruta que nos llevará a los manantiales. Ya el señor de la lancha nos está esperando ahí abajo. Les voy a estar mostrando más o menos el camino que deben de tomar porque solo es hasta cierto punto, como les comentaba, donde llegan los automóviles. Entonces ahí los tenemos que dejar y ya tenemos que seguir la ruta pero ya caminando porque ya más abajo no se puede llegar con automóvil. Entonces para que lo tengan en cuenta. Buenas tardes, buenas tardes. ¿A dónde nos podemos estacionar? ¿Van para los manantiales? ¿Ya han venido? No, es la primera vez. Ya nos están esperando abajo en la lancha. Ah, ya lo están esperando. Ah, pues mire, si gusta pasar un poco más allá adelante donde está aquella como rampita que se ve así. Sí. Allá, pero nada más ahí se quedaría. Ok. Pero de todo más aquí les cobro 70 pesitos. Sí. Miren amigos, ahí dejamos ya la camioneta. Ya venimos ahora sí caminando. Pero ya nos quedó un poco más cerca porque aquí abajito están enseguida las lanchas. Y para que tengan una referencia, aquí no sé si se alcancen a ver, están las palapitas. Ahí es donde nos estamos quedando en el campamento Happy. Como recomendación, tráiganse unos buenos zapatos porque aquí el terreno sí está con mucha piedra suelta. Traigan sus alimentos. Bueno, nosotros venimos entre semana y es un miércoles. Así que pues allá en los manantiales el día de hoy pues nos están vendiendo comida. Solamente los fines de semana es cuando venden acá. Entonces nosotros ya traemos aquí agua. Lo que vamos a estar comiendo más al rato. Y bueno, me ven así con sudadera, pero como es temporada ya de invierno, está haciendo frío. Entonces yo pensé que iba a estar nublado, pero no. Afortunadamente nos tocó un clima muy bonito. Está muy despejado. Y pues bueno, en el trayecto de la lancha hacia los manantiales para no quemarme, pues por eso me la puse. Pero igual, tráiganse su gorra y bloqueador solar. Este es el punto de la embarcación donde hay que tomar una lanchita para que podamos acceder a los manantiales. Manantiales. El único manantial es el de Tachido. ¿No es el de Tachido? No. No. Y se cobra 500 porque es el que está más retirado. Ya nosotros de aquí no están en servicio porque el nivel del agua los cubrió. Y listo amigos, acabamos de llegar. Solo que con la noticia de que ahorita como subió el nivel de la presa o del río, se taparon las pocitas que están ahí bajando en Shidi. Y por consiguiente también la del aguacate. Así que la única habilitada es la de los manantiales Tachido. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, esos son los que están habilitados. Ahorita ya nos dejaron de acá. Y vienen por nosotros a las 5 de la tarde. Para ya llevarnos, bueno, para regresar otra vez al campamento. Le pregunté a la señora que nos trajo en la lancha por qué mes baja el nivel y se pueden meter a las pocitas. Y me comentó que por febrero, marzo aproximadamente. Pero igual no es como que 100% seguro. Porque sí tarda en que baje el nivel de la presa. Y bueno, pues vamos a ver cómo están los manantiales de acá. La verdad yo esperaba venir a los otros, pero pues bueno. Vean, esto es parte del camino para llegar a los manantiales Tachido. Por aquí nos dijeron que hay que cruzar. Y ya enseguida se podían apreciar. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya estamos aquí en los manantiales. La verdad están bien calentitas el agua, eso sí. Pero no están tan profundos. Es por eso que nos comentaba la señora de la lancha que la gente prefiere ir a lo que son los manantiales Shidi o el aguacate, que ahí sí hay mayor profundidad. Pero aún así aquí está súper calientito y se disfruta mucho. Entonces igual es recomendable que se vengan súper tempranito para que puedan disfrutar de la temperatura del agua. Igual ahorita son las tres. Entonces, pues nada más tráiganse una gorrita, pónganse el bloqueador para que no se vayan a quemar. De este lado estamos donde hay una pequeña palapita. Por allá hay más manantiales, acá hay palapas. Por allá hay una como alberquita privada. Pero ahí ya hay gente. Y pues prácticamente esta sería la zona de lo que son los manantiales Tachido. Vamos a andar un ratito aquí. Esta es una de las positas que se encuentra aquí en el balneario. Bueno, en el lugar. Nosotros llegamos por acá, bajamos. Esta es la primera posita que encontramos. Esta de por acá, pero no está llena. Y allá es donde están los manantiales de agua termana. Ese de acá no está tan calientita. Está tibia zona. Pero bueno, la ventaja de aquí es que está fechadito con la palapa. Entonces no da tanto el sol. Pero igual se disfrutan las dos temperaturas de agua que tenemos. De hecho, aquí está la manguera, miren. Y aquí sí está calientita. Y aquí sale y sí está calientita. Solo que no sé por qué aquí se siente tibia el agua. La verdad, donde está más caliente, les digo, es allá. Al lado del río. La verdad, donde está más caliente, les digo, es allá. Pues ya, amigos, se logró. Llegamos a la parte donde dejamos los vehículos. Y de hecho ya hay otros dos más de algunas familias que igual fueron a el manantial. Ay, sí está. De allá venimos. Sí está pesadita la subida. Así que consideren solo traerlo más indispensable. Para que no tengan que cargar con tantas cosas y que al final dificulte más el trayecto de la subida. Y bueno, nos comentaron que la última lancha que sale de allá es a las 6 de la tarde. Entonces es el horario en el que ustedes podrían estar en el manantial. Y ya a las 6 pasan por ustedes. Bueno, van por ustedes. Y ya los traen al embarcadero. Y ya pues a su destino si es que se van a quedar acá. O donde sea que tengan que ir. Nos vemos en un ratito. Esto es lo que vamos a cenar, amigos. Miren. Milanesa, arrocito, ensalada y cafecito. Aquí nos los trajeron a comer. En una de las casas de por aquí del poblado. Provechito. Amigos, pues como pueden ver ya estamos dentro de la casa de campaña. Y se alcanza a ver un poquito. Aquí está Odín durmiendo ya. Y como vieron en el clip pasado ya fuimos a cenar. Pues ya ahora toca descansar lo del día de hoy. Para que mañana les muestre cómo se ve el amanecer. Con la vista que tenemos. Hola, amigos. Ya es otro día y vean qué hermoso amanecer tenemos. Y quiero aprovechar para mostrarles un poco el lugar aquí en Campamento Happy. Miren toda la orilla. Es para las áreas de acampar. Como ya les había enseñado ayer. Nosotros estamos ahí. Incluso ahí se ve que hicieron su fogata. Estos son los troncos que les proporcionan para hacer su fogata. Aún siguen dándole mantenimiento aquí al campamento. Porque no hay muchas zonas terminadas. Ahí tenemos el contacto de luz para que ustedes puedan cargar sus celulares. O como en el caso de nosotros tuvimos que venir hasta acá para inflar nuestro colchón. Y llevarnos así hasta nuestro campamento. Y por acá de este lado tenemos los baños. No hay agua caliente pero pues en cada uno está su doble use con la regadera. Hombres, mujeres. Así que obviamente es un campamento. Bueno el área de... Es un campamento. No esperen como que todas las comodidades del mundo. Pero dentro de lo que cabe pues está bien. Para pasar aquí un ratito desconectados de la ciudad. Y conectados con la naturaleza. Toda la vegetación que tenemos alrededor. La verdad es que tenía un poco de miedo que fuéramos a pasar una noche muy fría. Y la realidad es que no. No hizo tanto frío. Estuvo sí obviamente fresco. Pero no hizo mucho frío. Y ahorita tampoco. Es que ya está saliendo el solecito. Quería mostrarles esta perspectiva. El embarcadero está por allá. Ustedes salen. Y los manantiales Shidi. Están... Por aquí no sé si se alcanza a ver en esta pequeña curvita. De hecho ahí se ven las palapitas. Esas son las pocitas que normalmente se ven en redes sociales. Pero como les comentaba. Vean que tanto subió el nivel del agua. Que tapó hasta las de arriba. Porque yo había visto videos. Donde sí venía la gente. Y estaban habilitadas las pocitas de mero arriba. O sea las de hasta abajo pues sí. Pero esta vez todavía subió más. Que tapó incluso las de arriba. Y ahorita no hay acceso a ellas. Bueno pues es evidente ¿no? Y más hacia acá está el cañón. Un pequeño como cañoncito que se divide. Y es ahí donde está el manantial del aguacate. Chelaquilitos. Chelaquilitos. Cafecito. Amigos y aquí voy a despedir este video. Espero que el lugar que vine a conocer hoy les haya gustado. Ya saben suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que así YouTube les avise siempre que hay un nuevo video. Y yo me despido con esta vista. Allá va una lancha. Nos vemos en una siguiente aventura. Bye.